¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luis Nicorporán App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luis Nicorporán App, turísima. Bienvenidos, YouTube Luis Nicorporán. Suscríbete ahí debajo, da like en este video y comenta. Bienvenidos, descarga Luis Nicorporán, a bienvenido, Papera. Eso, nuevamente. ¿Tú vas a seguir con tu nombre de Papera, musicalmente hablando? Claro. ¿Vas a decir que tú te lo ibas a cambiar? No, porque ese nombre fue yo como puse ese nombre. Digo, y se conoce ya Papera. Claro. No, y todo el mundo me llama así, en verdad, de la high school, yo estudiaba allá. Tú me dijiste una vez, pero ¿de dónde viene el Papera? Yo no recuerdo. Porque el Papera viene, fue cuando yo estaba como 15, 14 años, en diciembre, justamente después de esta fecha, para los dobles sueldos y vainas, me entró un dinerito. Una visita. Entonces, el tío mío, que tenía siempre una discolaje en el barrio, que me iba anunciando todo, decía ahí, que coño, el sobrino mío, los bolsillos con Papera. Los bolsillos con Papera. Ah, sí. Entonces, después de ahí, Papera, y ahí se quedó el nombre. Y seguro el tío los bochó con un par de pesos. Atento al sobrino con Papera. Pero mira, el dominicano es bastante peculiar. ¿De dónde sale un nombre de un artista? ¿De una chelcha de un tío? De una chelcha. No, de Papera, oye. Es una vaina que le dan a los niños, una vaina que se te hincha. Se te hincha un buché. Sí, ya tú sabes. Para que no está viendo, lo que le quiso decir que tenía mucho dinero, porque la Papera... O sea, que estaba Buchú. El bolsillo Buchú. Buchú es otra vaina dominicana. Tú le dices un mejor cano y que estaba Buchú, ¿no va a entender? Que tenía mucho dinero. Le estás diciendo una mala palabra al mexicano si le dices Buchú. Papera, ¿y qué es lo que? ¿Cómo está la vida? Tranquilito, tranquilito. Vinimos ahora para hacer un par de par y un par de colaboraciones. Vinimos, vinimos o no, pero tú tienes como tres meses aquí. No, no, yo vine en noviembre 21. Diablo, pues yo siento que tú tienes tres meses aquí. Mira, continuo. No, no. ¿De verdad? Sí. Yo pensaba eso. O sea, como te veo tanto aquí y te veo actividad de mucha música, yo siento que era así, pero qué bueno. Estás hoceando y buscando. ¿Te estás yendo bien? Claro. Gracias a papá Dios. ¿Se te está haciendo difícil hacer show allá, host en Estados Unidos? Sí. O sea, son mucho menos que aquí, obviamente, pero vamos a suponer cuando yo hago uno de aquí, uno de allá, vienen siendo como cuatro de aquí, ¿me entiendes? Por el precio que varía, porque aquí tú no le vas a hacer una discoteca, digáme tres mil dólares por un bolso. Pero no tiene lógica entonces, pues si uno de allá hay cuatro de aquí, menos allá. No, pero, pero lo que pasa es que aquí, tú sabes que aquí está la vaina, las redes. Aquí está el foqueo. Aquí están los programas. Aquí está la vaina, las chispas que se sienten. ¿Te gusta el coro de aquí? Claro, me gusta. A las mujeres. Si no lo viniera, no, las chispas que me gustan. Ah. Y frequeo. Pero yo creo que también hay cierta búsqueda y aquí ustedes, tú me acabas de decir que allá le pagan más por París, pero la figura de ustedes aquí se valora más. Claro, claro. Porque hay discotecas que lo tienen siempre en Time. Sí, no, y también los programas, que las paguen el chisme, que nos tienen pendientes y todo. Entonces eso es lo que nos ayuda, en verdad. Es difícil mantenerla más prendida de allá. Eh, no, yo porque estaba atrás de allá. Sí, pero. Yo estaba allá, atrás tiene 10 millones, Luis. Pero aquí había un chamaquito bregándolo, el tema, y jodiendo en la calle, por eso. Papera, yo te veo como más enfocado ahora mismo, más en la música, como lanzando música más constante. Sí, sí. A diferencia de antes, que tú durabas hasta cuatro y cinco meses para lanzar una. No, porque eso fue lo que le expliqué a la unión una vez en una entrevista. Sí. Que nos iba como a desperdiciar, vamos a suponer, par de palos, porque está tirando música, 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 hasta que la gente no me empieza a copiar, ¿me entiendes? Y yo tengo la atención, tengo la gente, vamos a darle música. Porque, en tu caso, papera, tú me dijiste saber que tú querías que la gente te vea como artista cuando tú hagas el crossover. Exactamente. ¿Ya te ven? Sí, claro. ¿Qué tú hiciste para que te vieran como artista? Eh, no, si tú supieras que le bajé un do al contenido así, de que para internet, para TikTok y vaina así, empecé a soltar más música, más música, más música, hasta que la gente empezó a copiarme. Heavy. Coño, es que de verdad hay pocos chamaquitos que logran meterse como influencer. Porque el tema es que los hosts, la vaina de TikTok, la montadera de pila, la batalla, yo pensaba que a muchos de ustedes lo iba a limitar. Y con el tararayo, yo dije, coño, papera, amagó, vendrá con música. Y pensaba que tú ibas a seguir como de hobby, pero te pusiste y te enfocaste. Sí, después la suerte china, tiene tres millones, viene una con J1 ahora esta semana, que eso está pegado hoy en TikTok y no ha salido. Con J1. Tiene un par de vainas bacanas. Ah, mira, como tú dices, está pegado en TikTok y todavía no ha salido. Esa es una estrategia nueva que estamos utilizando los artistas, de lanzar primero por TikTok. Le soltamos un preview de 15, 20 segundos, los chamaquitos agarran y le dan durísimo a eso, que la gente ya lo está pidiendo. Video, challenge, vaina. La gente lo quiere consumir, el tema no sale, lo buscan, diablo, ¿cómo se llama ese tema? Entonces cuando sale, explota de una vez rápido, eso pasó con Tatra. Tatra yo solté 30 segundos en TikTok, le hicieron un challenge. Cuando yo veía que tenía como 20 mil y pico de videos, la gente está pidiendo el tema y no lo ve. Ahí yo agarro, suelto el audio y después él me le solté el video. Por eso fue que Tatra duró tanto así. Diablo, ¿y 10 millones? Sí, tú sabes que eso lo está haciendo mucho. Tiene 10 millones en mi canal, no, 11 en mi canal y tiene 7 en el de los miel. O sea, tiene 18 millones en total. El diablo, 18 melones en dos meses. Es mucho. Sí, eso es mucho, bastante. La fórmula de esa canción, ¿tú le das el éxito total a TikTok o tú tuviste que bregar en la calle, vaina discoteca, DJ fulano? No, no, uno siempre lo brega, o sea, uno brega, también yo lo brega a los TikTok y eso. Ah, es que bueno. O sea, no fue, no fue, dije que yo dije, vamos a suponer, dije que hizo un concurso, sino en bacanería, como para tuyo. Exacto, como apoyan el tema y le dien durísimo los pegan, yo brego, ¿me entiendes? Aparte, dije también, pero el tema fue más por TikTok, ¿sí? Se le puede contribuir a TikTok ese éxito. Hay gente que no cree en esa plataforma y que lo vea a ustedes como lo dicen en su momento a los que están en TikTok. Que no crean, que no crean. Y lo están viendo como payasos ustedes en los TikTok. Oye, oye, espérate, espérate, de verdad, antes de entrar con eso, dices que no crean para seguir pegando discos. En enero llega el cheque de Tadra. Ay, un cheque jugoso. ¿Tú no sabes de cuánto es el cheque? Pues tú tienes los números ya. Yo calculé así, por la arribita. Yo calculé que vamos a suponer a cada uno de los que participamos en el tema. No tiene que tocar entre 15 a 12, de 12 a 15. Eso hace 800 mil pesos. Está bien, está bien. Sí, está bien. ¿Son cuatro? ¿Son cuatro? Tres, tres. No, pero ¿y tres altitas? Lo miel, no, lo miel el productor. Ajá, ya, 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 ya. Ajá. Oye, pero está bien. Sí, porque él es productor y dueño de la canción, entonces fue el remix que hicimos. Y mira, lo están compartiendo con los productores también, que eso es bueno resaltar. Él mismo el productor. No, 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 pero yo te digo que hay muchos artistas que jamás le pagan por esa canción y lo que haga la canción luego a los tres meses, pasa y quedan con ellos. Pero mira, tú sabes que no te voy a mencionar ahí que en TikToker, pero a los TikToker los están viendo como payasos por el tipo de batalla que están haciendo en TikTok, que se explotan huevos, se echan harines y toda esa banda. Y a los artistas también, ¿eh? Y hay muchos artistas que los están haciendo y los ven como payasos. Yo tengo muchos que no los hago, pero en verdad. No los critico porque lo hice en mi momento, ¿me entiendes? Pero yo veo que les dedico como demasiado tiempo, ¿me entiendes? Ejemplo, sé que no sale ahora de TikToker loco. No, de verdad, de verdad, de verdad. Yo le monté una pila fea a Seiki con el TikToker. Mira lo que dice Papela, si uno me suena el hombre. No, de verdad, de verdad, de verdad, porque yo entro a TikToker y me sale en Paratí. Seiki en vivo, en vivo. Entonces, él no sale de ahí. Entonces, eso da seguidillas, que eso de ahí voy. No, lo que pasa es que está viendo un par de pesos heavy. Porque Seiki no necesita eso. Todo el mundo necesita cuarto. Seiki no firmó un contrato en el otro día de que sacó mil dólares. Dice énfasis que ¿cuánto fue? ¿700 mil dólares? A Seiki y Seiki. Sí. Bueno, pero tengo mi duda. Tengo mi duda. Entonces, en verdad. ¿Y cuánto tiene Seiki sin suerte un tema ni nada? Tiene mucho. Eso es lo que te digo, que si se enfoca nada más a ese lado, se va a desenfocar su música. Tú como TikToker, tú reconoces que si te lleva del gusto, te puede desenfocar la música. Claro. Es un lío. Sí. Claro. Porque, por ejemplo. Eso te toma saco de tiempo, ¿eh? Alfa tira una canción. Y cuando tú terminas, que tú ves esos cheques, tú dices, mierda, mañana voy a hacer otro. Sentado en la casa haciendo un golpe. Alfa tira música y usa TikToker como una herramienta, pero él no jode tanto él. Él lo pasa a los muchachos, le paga a todos los influencers. No está él haciéndola. O sea, ¿tú también crees que le ensucia la imagen? Porque hay gente que dice, fulano tentito, yo no lo respeto. No, 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 no. No le ensucia la imagen, sino depende de lo que haga, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que está haciendo el croise? Porque, por ejemplo, si se viste en dique de mujer, dique con vestido y ven a ser. ¿Él se ha vestido de mujer? Eso sí. Se que se ha vestido de mujer. Parece un bicocho con toda la harina que se unta. Y cosas así, sí. Y se planta huevo y todo esa vaina. Se lo hace en tripeo así como lo hacía Fogge, como lo hacía Bulín. Normal. ¿Le pasa? La gente dice, oh, mira Bulín, vamos a apoyar, vamos a darle pan. Exacto. ¡Maldía! Pero ya cuando lo coge de lunes a lunes, entonces dice, coño, ¿por qué este tío no sale de aquí? Abre tu ticto a ver si él está en vivo ahora mismo. Ya él se está quitando, no, ya él se está quitando. Él se está enfocando musical. No, Sequi, Sequi viene con un álbum también. Sí, Wakanda. Está grabando muchas, muchas canciones y dándole terminación. Él no va a estar porque él está jodiendo con el álbum. Yo pasará. Papel, entonces ahora mismo tú crees que la gente te la da como artista. Tú tienes el nombre, la pampara, una ficha conocida de los chamaquitos que más se conoce a nivel de redes. Y los seguidores están ahí, no hay que hablar mierda. Pero la gente te la da como artista. Hay un público que sí y un público que no. Pues no te voy a decir que, dime. Hay un público que sí me la está dando. Pero hay otro público que te va a te ocurrir. Pero que a mí me gusta, que me subestimen. A mí me encanta eso. Yo digo, hay un público que está oscuro. Tú dices, pero es que no sabe que tú cantas. O es que no me la quieren dar. Que no me la quieren dar. Que dicen, él jura que es artista. Entonces ese público me gusta. Porque eso es lo que me gusta. Te motivan. Exacto. Eso es lo que me dan chivo. Yo decí, déjame demostrarle a estos tigres. ¿Qué es lo que? Pam. Pa' aplicarla. ¿Cómo tú manejas el tema de tú ser influencer en una discoteca haciendo host? Y que te contraten también para ir a escuchar a papera. Ya yo no estoy haciendo host. Ya yo no estoy haciendo host. Nada más shows. Show de tu música. Exacto. O sea, ya tú no estás. Pero yo te vi el otro día con Jiménez en una baile en una discoteca. No, pero ahí. Tengo que explicar eso más para adelante. Pero ya yo no estoy haciendo. Cuando vayamos para ese party. Ajá. Pero ya yo no estoy haciendo host. Oye, pero te entraba un dinero feo de host. No, porque musicalmente, así con los paris, me lo gano más rápido. Ah, ya, ya, ya. Porque en un host yo tengo que durarte dos, tres horas. Para, en treinta minutos, bye. Y en un parito duro veinticinco, treinta minutos y ya. Y te pagan más. Y me pagan más porque estoy cantando. Atención los chamaquitos. Oigan, oigan la vaina. Es un truco que le acaba de dar. Claro, si tú tienes talento para la música, porque él tiene talento. Y lo tuyo, tú. ¿Cuándo yo te entrevisté la primera vez? No, y fácilmente en una noche te puedo hacer dos, tres parties. Ajá. Mientras que si un host, no puedo coger más actividades. Imagínate. Te tienes que quedar ahí. Hasta que cierre la discoteca. Y yo lo entrevisté a Papera hace como tres años la primera vez. Y tú jodías con música. Sí. O sea, que no fue que le entró a ti todo. Exactamente. Que hay mucha gente también que te ocurra porque piensa que fue de que. Ah, él aprovechó que se dejó de fulano y va a tirar música. No, yo tengo tres años en esto. Yo tengo el 2020. Dándole. Tú tiraste canciones en ese tiempo. Claro. Y Dowe va a tu salir de los videos de Bainadel, que hacían coro. Sí, o sea, que no ha sido fortuito. Fue que él aprovechó el break de la plataforma, se metió y luego traficó eso para su música. Conversamos con Papera. Deje su pregunta de lo que sea el que esté viendo esta entrevista. Meta mano ahí debajo. A nivel de colaboraciones, me gusta que tú comenzaste con Los Chamaquitos Nuevos. El que tú mencionaste. Crazy K. Crazy K. Crazy K. Mando en Love. O sea, bien. Ellos te están dando la mano. Y tú a ellos. Porque es una vaina viceversa. Pero los he establecido. ¿Tú tienes buena relación con Rochi? ¿Se ha hablado para grabar? ¿Para ser dico? Sí. Tengo un buen comunicación con Brutal, que es el director de él. Él me ha pedido varias veces que le mande ideas. Pensé en hacer el guay y eso. Y también me ha hecho un par de videos. El mismo Brutal. Pero eso se va a dar con Dios. No te desespero, en verdad. No, no, pero se va a dar. Hay artista que tú lo ayudaste y lo apoyaste con Pide Challenge. Que yo sé que no te pagaban. No, yo sé porque yo no ando de que la mando a favore para atrás. Pero lo que te digo es que se va a dar. Se va a dar. Porque él está ahí y él siempre está ahí apoyándome. ¿Te sigue copiando? Claro. ¿Como artista? Ok. Y cada vez que yo lanzo algo siempre me dice duro. Muy bien, muy bien. Está mejorando. Y me la da. Pero todo un negocio, papera. Porque mira como tú dices. Que tú le manda ideas brutales y todo eso. La idea es que tú le has mandado para una canción para Rochi. No, no la he mandado todavía. ¿Todavía no la he mandado? Porque yo quiero mandar algo duro, es que rompa. Ok. Pero ya tú no te has sentado un ejemplo. Quitando a Rochi. Un ejemplo con un Chimbala. Con el mismo Sequi también. Con Bulín. ¿No te has sentado tú con ellos para hacer una colaboración? O sea, están los planes, pero no lo he visto así todavía. ¿Entiendes? Quiero empezar por abajito. Digo, hay una realidad. Él tiene una canción con 10 millones y otra de 3 millones y la otra, pues son 3. Eh, está Tatra. Ajá. Que tiene 11 en mi canal y 7 en el de Lomiel. Ahí salimos yo, Lomiel y Ale Rosario. La de Crazy K, ¿cuánto tiene? China. Tiene 3 millones. 3 millones. En el canal de Wonder Love. Salimos Wonder Love, Crazy K y yo. Esa la produjo Viviero. Ahí hay número ya. Ey. Ahí hay número. Eh, también está Sembalo en mi canal. Uh-huh. Esa es mía sola. Esa tiene un millón y pico. Y ahí saco este tema ahí, Benati Rimi, con Mestizo. Ah, sí. Va para 2 millones, traidores en mi canal. Tiene 4 millones con los chamaquitos del Libertador. O sea, si tú te fijas, son un nuevo talento todo. Pero tienen los números. Exacto, que ahí están los números. ¿No será que tú te cuidas, y te lo pregunto, de que los tígeres te vean jodiendo y azarando mucho con colaboración y tú no has tocado la puerta que son? O sea, yo puedo tocarla porque ellos me copian todo. Pero tú no lo has hecho. Exacto, no lo he hecho. Pero yo sé que, por ejemplo, si yo le tiro a un Yomel. Yomel, vamos a hacer esto. Sí, Dios, Yomel lo hace. Y no me va a decir que no. Por ejemplo, también un mismo Ángel Dior. ¿Y por qué tú no la tocas? Porque estoy esperando. Pues, mira, toca la de J1. J1 no va a ser Dior. Ese va a salir ahora esta semana. Entonces, estoy empezando por ahí. Pam, pam, pam. Cuando ya yo le dé. Heavy. Tú apretar primero, tenerte su número. Y mira, no, yo soy papera. Es mi catalogo, güey. Ya. ¿Tú sabes quién comenzó como papera? O sea, Jaisel hacía videíto así antes. Sí, Jaisel. No se destacó Dica como TikToker, pero él comenzó haciendo unos videíto con unos panas. Después comenzó con los freestyle. Sí, con Scary Movie. Ajá. Exacto, con Scary Movie. Fácilmente se está demostrando que la tendencia es enfocarse en plataforma y luego hacer el crossover. Sí, tiene talento. Bueno, tía, un chamaquito me mandó una vaina ahí. Dije que él te tictó 200 mil, que él va hacia altita. Cuando escuché eso, dije, bueno, sigue grabando video mientras tanto. No, porque uno no le mata el sueño a nadie. No, claro, pero tú sabes. Uno no le mata el sueño, pero hay que aterrizarlo, hay que aterrizarlo. ¿Tú has invertido cuánto ya en tu proyecto? Heavy. ¿O te ha salido porque tú eres papera bien bacán? Exacto. No, di que, di que, que he invertido, di que, di que miles de dólares. Uno pasa su par de pesos cuando va y que uno puede pasarlo. Ajá. Pero no es, di que, que yo invertí, di que, déjame trabajar este tema, compro mucho 0,9, 5 mil dólares un mes. Eh, déjame darle 3 mil a los DJs, déjame repartir 5 mil a los tiktokers. No, yo no he hecho eso. Todo ha sido súper orgánico. Uno en agradecimiento a los chamaquitos. Toma, uh, uh, con los DJs que son míos, Rumi, toma. Toma, DJ MP, toma. Venga, a ti te sale todo barato porque los tigres ya te copian y te conocen. No, gracias, papá, Dios. Papera, lo tuyo y lo de Don Martin, ¿es personal ya? Porque yo te veo que tú vas a la discoteca, te montas en los shows y también te quieres robar el show de él cuando él está cantando. Eso es lo que pasa. Ese party en San Cristóbal, a mí me pagaron por cantar. Yo podía irme, ¿verdad? Sí. O sea, yo canté y después él iba a cerrar la discoteca. Cuando yo canto, el público me pide que me quede. Espérate, vamos a aclarar. Para el que no sabe, porque hay gente ahora mismo que está escuchando esto y posiblemente ni sepa. Hay un video viral de Papera con Jiménez y está Donati en el escenario. Donati era o es la pareja de la ex de Papera. Y la gente está que pone esa competencia, mierda, va hasta fulano, fulano. Ok, tú cantaste, te contrataron. Yo canté, rompí, pan. Yo me voy y la gente empieza, no, 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 no. No te vayas, presión. Yo me voy, pan, y vuelvo y entro como a los 10 minutos. Porque Jiménez me llamó y dice, wey, aquí está todo el mundo, aquí yao. Que por donde tú te fuiste. Volví, entro. Estoy ahí esperando al hombre. Ajá. Cuando yo digo, mira, esta es la tarima. Cuando yo canto Jiménez, esta es la tarima, porque él sí estaba de host Jiménez. Jiménez estaba de host, sentado en la tarima, en un mueble en la tarima. Cerquita, porque lo ponen adelante. Cuando yo me siento en la tarima con Jiménez, viene un seguridad y nos dice, mira, que el hombre no quiere subir, si usted está sentado ahí arriba. Oye, espérate, espérate. Dije yo, no, pues yo me voy. Donati no quería subir, si tú estabas en la tarima, cerca. Y yo le dije, no, pues yo me voy, porque a mí me pagaron ya. Yo me voy. Yo ni tenía que quedarme, yo me estoy quedando en macanería. Ay, cuando me iba, la gente, no, 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 no. Mano, bajan por un mueble ahí, mimito. Frente a la tarima. Sí. Nosotros no conocíamos a esa gente ni nada. Nos ponemos ahí. Cuando él llega, yo estoy chilling, normal, porque eso es lo que la gente no ve. La gente no me ve los cortes que... Que se hacen viral y todo eso. Cuando él llega, yo estoy así sentado, mira, así. Pues yo estoy lleno de odio, me movieron. Y te dijeron que lo que compás con el pana. Bueno, yo estoy así sentado, viéndolo. Él lleva ya como dos temas, y yo así. Cuando yo veo que ya nadie está en él, yo hago así, dame parame, yo de este muchacho. Y hago así. Se prendió el party, tú lo viste. Ay. Se prendió el party. Se lo tuviste que prender. Cuando el party se prende, hay que empezar la gente, de una vez que entra la gente para el party, que se enfoque en el party. ¡Claro que es! Anda al diablo. Entonces, te iba a responder. Lo mío no es personal. Lo mío es más chelcha, más alquete, por buscarlo a los cuartos. Hay que estar los cuartos. Si hay un bife entre dos gente, ¿qué es lo que la gente quiere ver? No, ve los chispeados ustedes. Ve los chispeados. Está bien. Chispeando una colaboración. Él no tiene colaboración, vamos a chispear. ¿Entiendes? Pero tú estás consciente de que él lo ve como negocio. No, él no lo ve así. Él lo tiene personal. Él me tiene bloqueado por todos lados. O sea, no bloqueado ni que de internet ni nada, sino bloqueándome el juego. Él te ha bloqueado a usted, mi vaina. Productores le dicen que no me graben. A pilas de colaboraciones que yo he hecho, que ya con Crazy K anda. Anda que ya con Crazy K porque grabó dos temas conmigo. Anda al diablo. Y no menciona a los productores para reservármelo. Pero me está bloqueando el juego. Entonces, lo que yo le dije a él fue en estos días. Me tiró una pollita ahí por ahí. Si es uga sucio, vamos a uga sucio entonces. Porque yo puedo mover saco de ficha. Tú lo sabes. Saco de ficha. Y yo no lo hago. Yo me tripeo. Y él es así. Él se ve así. Con los temas de él. Cuando lo ponen en la discoteca. Yo lo bailo. Normal. Normal. Yo tampoco que si son ellos de una vez cogen para un baño. Coño. Ok. Pero vamos por parte. Entonces, lo de ellos personal. ¿Tú lo conocías antes de él? No, 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 no. Yo lo conocí fue con el paquetate. No, yo primero lo conocí con el paquetate. Que ahí no estaba. Yo no estaba junto. Y después fue que ellos se metieron juntos. Pero ok. ¿De dónde viene la vaina tuya y de él? Si tú no has tenido ningún problema con él. Ni él contigo. Porque fue él que empezó a tirar. O sea, yo nunca le tiré. Fue el que empezó en tírate. Él me dedicó un tema a mí y a Ariel. Él tírate para que la madre. Sí, yo sé, yo sé. Tírate para que la madre. Ese tema fue para nosotros. Y él lo dijo en DSCOP. Sí, él lo dijo. Son dos, yo no sé. Entonces. Él de un código. Entonces, él empezó. Dije, yo está bien. Vamos a agarrarnos por ahí. Vamos a agarrarnos. Hace cuarto. Pam, ven a ti ritmo. Y se la dejé caer. Me he dado. ¿Qué le dice la cotorra tuya? Para que la gente recuerde. Da la cotorra que tú le tiraste. Espérate, porque la gente nada más ve la parte mía. Papera, descansa. Pero y él. Viene y me tira también en un tema que tiene con Crazy K. Que dice. Tú no metes para. Sí, sí, sí. Dice que tú eres más palomo que Papera. Que no bajas para la 40 porque sales sin cartera. Pero es musical. Porque yo. Musical y lo mío musical. Yo entiendo. Lo mío musical. Concho le vale. O es que él sabe algo y coño para. Entonces, en los paris que estamos nosotros. En los paris que estamos nosotros. Yo me quedo viendo. Él es mudo. Él es mudo. No, no, no. No monta pila. Pero cuando está solito en un pari por ahí en un campo. Dice que yo tengo más cuarto que ustedes dos juntos. Que si yo que hablo ahí con el micrófono. Una cosa, Papera. ¿No será como dije hace un momento? Que hay un código que él sabe tuyo. No. 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 Tú nunca le has escrito a Chupamele atando con él. Porque puede. O puede ser que él. O sea, que él se puso de payaso. Y que si ya no ve nadie que es el perrito. Pero fue que yo le tiré en verdad. Porque ella dejó un perro. Botado. Botado hace tres días. Ajá. Y me tiran a mí. Pobre perrito. ¿Y no será fue que ella montó su pila así para crear un enemistad entre ustedes? No sé decir. Que no. No, no, no. Porque te voy a decir algo. Las mujeres. No digo. No voy a meter la mano en fuego por nadie. Pero a veces uno tigre. Se computa. Este tipo fue. Duró un par de años con ella. Lógicamente. No, es que los fanáticos también montan su pila. Montan muchas pilas. Pablo, no tiene flor. No le llega a Papera. Es con Papera que se ve bien. Esos son los fanáticos. Ahora supuestamente. Oye. Oye, esto Papera. Pero que dicen los fanáticos, Papera. Oye, oye. Ya, pues no le lleguen flow, Papera. Diablo, Papera. Papera si está pelucho el tipo verde. Ay, mi madre. ¿Tú tienes más flow que Donati? No, eso lo dice la gente. Eso lo dice la gente. Pero la gente. No, pues tú tienes una. No, la gente dice que no. Los cuello. Sí. La gente le dice que él pinta todo menos altito. Eso es la gente, la gente. No, no. Así no, Papera. Manito, pero que no soy yo. Porque la gente. Es un chamaquito muy talentoso, mío. No, él la tiene. No, porque él no es el duro. Y yo se la doy en pila entrevista donde Jessica se la di. Sí. Jessica me dijo, tú eres un cintabuco con él. Yo dije, vamos a dar. ¿Y él te la da? Él no me la da. Él no me la da. Si tú te fijas, él ni me está tirando últimamente. Porque él quiere desaparecerme. Entonces, es el plan del desaparecerme. Ahora yo no lo voy a desaparecer. A nivel de negocio, tú sabes que la música es un poquito difícil para la mentalidad dominicana. Tú acabas de decir que él te está trancando el juego por detrás. Aquí hay muchos artistas que corren con el que está en el momento. ¿Tú no tienes miedo que quizá esta guerra, esta vaina pueda hacer que las colaboraciones que son él? Van a montar paperas. Yo me monto. Bájalo. Van a montar paperas. Yo me monto. Bájalo. Ejemplo, yo no lo conozco. No puedo decir otra cosa de él. Puedo pensar que él va a hacer eso. ¿Tú no tienes ese miedo, esa vaina? No. Porque la mayoría de los temas que yo tengo con la relación son ideas mías. Que yo monto más gente. ¿Me entiendes? Fácilmente. Oh, ¿te vas a bajar? Venga usted entonces. Y ya. Ah, que no te importa. No me importa, claro. Pero debería ser como que todo el mundo va. Vamos a hacer cuarto entre todos. Es que ellos no lo ven así. Mira, te puedo poner una nota de voz. Sí, claro. Del dueño de la discoteca. Para que tú vayas. Eso. Vamos a hacer cuarto todo el mundo. Manga. Negocio. 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 El dueño de la discoteca del party. Y si hay una marketing que se vea de verdad. Pero que tú te claro mentalmente. Manga. El party de Gota Club. Ese fue el que pasó. En San Cristóbal. Ok. Hacen mi miso. Hacen mi miso. Yo estoy con los muchachos. Los diez aquí. Hacen mi miso. Hacen mi miso. Espera, yo te voy a decir algo. Si ustedes son inteligentes. Se buscan todos los cuartos del mundo. Ustedes tres. Ah. Llévense a mí. Ustedes digan que si yo qué. Dígan que el Donati ese que suelte la D. La D. La D. ¿Me hay vaina? Ustedes se buscan todos los cuartos. Sacale el cuartos de la controversia. Muchachos. Báilala. Pero venga acá mi hermano. Óyelo ahí. Pero él. Y públicamente. Lo que pasa es que con ustedes. Te voy a decir la verdad. Yo creo que hay temas con Chupamela. Él puede estar pensando que cuando viene a ver. Tú estás en ella. Puede estar pensando eso. No, porque la gente también lo ve así. Desde ese punto de vista. ¿Por eso? Como que la viene por ahí. Y esto es musical. Y esto vamos chipeados. Vamos a demostrar que es ok. Y ya. Ya no es por ella ni nada. Digo, tú superaste a él. Claro. Hace rato yo tengo mi pareja de todo, Luis. Por eso. Normal, bajo perfil. ¿Y por qué la gente no supera eso? Porque tú has presentado ya a tu mujer y toda la báil. No, pues yo me tripeo. Yo me curo. Entonces, como yo me curo en la red y la báil. La gente piensa como que es en serio. La báil. Ella te monta tu pin a ti también. Claro, no. En estos días ella dijo que ella tiene un buen corazón. Ella te monta caliente, heavy. Porque Dios sabe mi corazón. Pero tú, hijo del diablo. Diablo, diablo. Eso sí me dio risa, loco. Ay, yo pensé que te dolió. Eso sí me dio risa. Pero no, no, no. Esa mañana no te duele. Dígue, digue. Porque Dios conoce mi corazón. Pero tú, hijo del diablo. Deberías llevarte el diablo. ¿Y por qué ella está tan llena contigo? ¿Te entiendo? Porque hay dos gente que se amaban. ¿Qué vale? Yo veía unos blocos cocinando. Ay, mi amor. No, no, pero tú nunca vas a ver a mí en eso. Nunca. Y tú le pediste cariño para ella. Le pediste este matrimonio a ella. No, burdo. Y mira ahora. Mira, del odio. Es del amor, es del odio. Esta pregunta no se le hace a mucha gente, pero tú me la vas a responder. ¿Tú crees que ella no te ha superado? No sé. Tendré que preguntarle tú a ella. La voy a traer para preguntar. No, porque es una pregunta clave. Claro. O tú sigue escribiendo, la vaina, la divarea. No, no, no. No. No tengo comunicación con ella, se piba. Muy bien. Pero ella dice que para tú pegarte, tienes que mencionar a ella o mencionar a Donati. Dijo ella en el live. Sí. A ver si en Tatra no hay nadie mencionado ahí. Bueno, yo vi que tú lanzaste como una pullita pensando que era para ella. No, no. Porque el público ya está predispuesto así. No, en Tatra no hay nadie. En China tampoco. En China yo digo, deja de dámela y ya me la lleve que tú quieres rap. Yo sigo soltero, no me voy a frisa, no me de cotorra. Que eso no está así, me voy a cambiar de luz, te voy a robar. Ponte la blusita con vinalona y el cafeita y todo. Te lo voy a sacar y después del país te voy a sacar. Y no hay pulla para nadie. En Tatra por igual. Y ustedes ven acá. La última pulla que yo tiré fue en Traidora. Eso fue cuando la vena estaba. Hace años ya. Dime. ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, en el party tú llegas, ella siempre anda con él, o sea, anda con su juego para arriba y para abajo. ¿Tú coincides con ella también? No. ¿Ella no va? No. ¿El de San Cristo vale y ya estaba? No. Yo tengo pila que no la veo, ¿verdad? Ah, ¿no se ven en vivo? ¿Y a cuál es el party que ella va? No, ella va cuando él anda solo. O sea, cuando un party está él solo. Si sabe que tú vas, ella no va. Si ella sabe que el loco va. Dime. Hay bobo ahí. Hay bobo. Es verdad que se va al bar. Mira, papera. Dime, porque te sabe la bebida. Ella lo ve pa' empiado y dice, coño, espérate. Ey, hay bobo ahí, real. Mira, papera. Ya entrando en un tema serio y fuera de la música. No, porque nosotros estamos jugando. No, 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 no. Pero esto es un tema un poquito delicado. En estos últimos meses, te han querido asociar como a ti, como que tú has estafado personas. ¿Qué tú tienes que decir con eso? Supuestamente. ¿Qué tú tienes que decir con eso? Que también tuviste un pequeño problemita ahí con un comunicador de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aclara eso? No, yo lo aclaré también donde Jessica. Pero aquí es que lo van a ver. Sí, yo dije que fue que la tipa como que lo malinterpretó. O sea, la persona que hizo como la denuncia fue una mujer de Nueva York. Pero lo que pasó fue que ella hizo una... Ella le compró una promoción a una cuenta falsa de TikTok. Anda al diablo. Entonces, pila de cuentas falsas mías. Yo no la tumbo porque muchas veces son cuentas de fans y cosas así que también ayudan a uno en el algoritmo y la vaina. Que te apoyan. Exactamente. Pero ella le compró una promoción a una persona que se hizo pasar por mí y ella hizo la denuncia. Cuando yo lo veo, yo busco a ver si es verdad. Hay veces que uno borra, en verdad. Yo busco a ver qué es lo que es. No veo conversación ni nada. Y después de ello, le tiré y le escribí. Mira, te voy a hacer una promoción gratis para que tú veas que yo soy bacano. Y lo subí ni esto. Era como un... Era un negocio como de limpieza de Nueva York. ¿Y cuánto ella pagó por eso? Ella me dijo que pagó 300 dólares. Diablo, porque tienen que cuidarte con ese tema porque ahí... Sí, no, yo la mandé a tumbar. Tú díte con ella, pero y si a otra gente que no... ¿Va a seguir? No, no bulto. Sí, me puedo buscar un problema también en la calle. Pues mucha gente va a suponer, oh, me está foda todo. Yo la voy a la calle y no me dice nada. Sí. Él está mandando un galletón y yo, oh. ¿Mi cuarto? ¿Y qué fue? Mi cuarto. No, mira, ese tema de la estafa es muy complicado. Por ejemplo, en TikTok, yo no sé si tu cuenta está verificada, una recomendación para la gente. Si no tiene la palomita azul en Instagram, en Facebook, no es la oficial. En TikTok se presta más porque la verificación de TikTok es un poco complicada. Pero vaya al perfil de Instagram, que siempre casi lo tienen en la historia, el perfil de TikTok. Lo de la batalla. ¿Tú ya te ganas cuartos de las batallas? Claro. Heavy. ¿Cuánto? ¿Un máximo de cuánto? ¿Batalla de TikTok? Así, semanal. Sus seis, sus cinco. ¿Cinco? No, realmente. ¿Ves mil dólares al mes? Ejemplo, bien. No, porque vamos a suponer, hay una semana que es buena, la otra un chin baja, ¿me entiendes? 15 mil. Vamos a suponer, la primera semana, cinco mil dólares, la próxima, dos mil novecientos, la de arriba, cuatro mil y pico y así. Ajá. Oye, pero haciendo mucho dinero. No, bulto. Imagínate. Si tú te metes así tu trece, catorce del mes, que es un extra. Sí, pero bien, sí, claro. Eso está bien ahí, frío. No jode mucho ni nada en tu casa. Ya, pero... Tranquilo. Es un extra, nada más con un aro de luz ahí. Hay muchos profesionales, quillaos con ustedes. Muchos. Cagan la dili. Diablo, y no es como un echaba y neoye. Diablo. Cagan la dili, claro, porque yo nací. Un tipo cuatro años derecho, y mira, vaina dos de la mañana. Quemándose la petaña. Y pa' espera con un aro de luz. De la gente que tique la pantalla, vamos a esto. Vamos a esto. Se va a ver mal, la gente le va a quillar eso. No, tú sabes que eso es tripa, no, porque estamos unos tiempos ya más modernos, tú sabes. No estoy criticando, porque necesitamos doctores. Ahora los doctores. Yo he visto un par de doctores en TikTok ahora con la bata. Porque si todo el mundo se pone a decir que, padre, si todo el mundo se pone a hacer de qué batalla, cuando nos enfermemos, no va a haber doctores. Entonces, pánse a estudiar. Pánse a estudiar. Yo vi una chamaquita con una, una chamaquita que te da doctora en TikTok, haciendo unos bailes, ve acá. Pero ella doctora. Y también, no, dice que todo el mundo que tiene esa gracia de darle bien a la gente porque la gente te manda y vaina. Claro. Con razón, sé que soltó los paris en banda por la mala noche y la vaina. Bueno, yo no he visto un paris, un flyer de Sequi. Ahora en diciembre. No, eso lo suelto. Este patronale, yo le pagué par de patronales. Creo que The Wall le pagó par de patronales. No, The Wall no tiene paris de Sequi. No lo busquen. The Wall, la cerveza. Oh, yo pensé que era The Wall. No, no. Sequi, toque en The Wall. Sí, pero que este perro no lo visto. Ya por lo coño. Quiero ayudarlo a Sequi, pero este hombre no me deja. Venga acá, hay una bonita amistad que tú tienes, un paneo con Jiménez. Mío. ¿Tú? Mío. Pero cuando tú rompes con Chupamela, él fue el que bregó ahí. Pero él inteligente. No, 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 espérate. Él inteligente. ¿Por qué? Él se llevó, se llevó de mí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer marketing, vamos a sacar el cuantos. Pero para terminar haciendo panel que le dio la que era mía. Manito, pero cuando tú lo traiste fui yo que le dije rompe. Oye, ¿cómo le va? La canción Donati. ¿Por qué el inteligente se llevó de mí? Yo tengo cuatro años aquí, Luis, y yo no estoy loqueando. O sea, tú le dijiste, vamos a darle. Vamos a darle, caquéame, yo te caqueo. Vamos a darle. Ahora, hubo un par de veces que el quillo fue real, pero yo le decía, caquéame, yo te voy a caquear. ¿Te voy a responder? Claro. Porque él dijo, vaina tuya fuerte, en controversia. Esa es la actitud, pero ya cuando hay un marketing llega por medio, que tú sabes, vamos a darle, después me metí en batalla con él. Todos los cuartos del mundo recogimos ahí. Porque es el marketing. ¿Qué tal el cuartos? Ok, tú no cantas. Tú eres ticto, vamos a darle en ticto entonces, ven. Donati canta, vamos a darle musical, pero que él no lo vea así. Pero tú, ustedes tienen una relación de amistad de verdad. Sí, estaba en el Airbnb ayer y mañana va a pum, pum, yate. ¿Tú sabes que de los comentarios que más yo veo? Samos colombianas. Oye, oye, colombianas y todo. Colombianas, esas son las que me gustan ahora. De los comentarios que yo me veo. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuáles son las que te gustan? Colombia. ¿Por qué? Me dice, ay, parcerito. ¿Se mueven como la domina? Porque yo me veo colombianas. Ah, ponlo, ponlo en esa cámara para que te acaben, te baraten. Bueno, no, y cuando, no, está bien, no te lo voy a decir porque después te quilla. Pero tú sabes de los comentarios que yo veo en Instagram, que preguntan, ¿qué es lo que tiene Chupamela? Que tú, Donati, el señor Jiménez se viven matando por ella y a pesar de todo, ustedes son amiguitos y todo, pero se viven matándose uno con el otro por ella. ¿Qué es lo que tiene ella? Bueno, y él no sabe, pero está nueva, así su entera. No, pero, que tú recuerdes, que tú recuerdes. No, 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 no te voy a decir que físicamente, si no, de mi punto de vista, yo lo hago más por los bubios y la vaina, los números y la vaina, pero que yo no te lo dedique de eso. O sea, ya últimamente yo le di banda a ella, ya yo no te lo dedique. Ya tú, tú superaste eso ya. Hace pila, ahora mismo yo estoy en el pana. El pana terminó con ella, como quiera yo voy a seguir en el pana, pues no por ella la vaina. ¿Entiendes? ¿Tú tienes la fórmula de tú sabes cómo embullar a ella? O sea, a chupamela. ¿Embullarla en qué sentido? Si tú quieres programarla para ti, ¿tú tienes el poder? No. No. ¿Por qué? No. O sea, no que tú lo vas a hacer. A ver, te rellego por el huevo, Willy. Willy, son cuatro años. No que tú lo vas a hacer, que tú sabes cómo hacerlo. Pero va, que a la mujer tú ya no se va a quitar por eso. Es el título, no es que es el título. Oye, la pena tiene la fórmula de recuperar. No, no, eso lo vende. Pero si tú te pones, si tú te pones, mira, yo sé que a ella le gusta el helado de vaina. Yo sé que tú llegas allá y frena con vaina. Piri, ¿dónde ustedes están? No, no, no. No sé. Ahora la superó, la superó. No, yo creo que él se está manejando, pero todavía él no la ha superado. Pero venga. No, todavía tú sientes algo. Pero él está diciendo que ni habla ni la ve. Ah, pero de la boca para afuera, el Windy, cuando él le está escribiendo. No, no, oye, sin mentir, sin mentir. El último que yo la vi fue el host, ah, no, en la entrevista de Fox. Y ustedes se tienen bloqueado. No, yo no la tengo bloqueada, yo no he bloqueado a nadie. Ella tampoco te tiene bloqueado. Ella me tiene bloqueado. ¿De dónde? No sé si fue ella o fue el pana, pero me tiene bloqueado. Dice que el que bloquea no ha superado. Dice. No, el que bloquea pierde. Ella me tiene bloqueado de todos lados, WhatsApp, Instagram, TikTok, de todos lados. ¿Qué es lo que le pasa a Jiménez y a la Piri? ¿Cómo que no se llevan? No sé. Él me dijo una venita, como que ella se puso a hablar algo ayer. Ajá, se hablaron del tema aquí ayer. Él me dijo ahorita. Como que ella estaba hablando. No puede mediar, porque son alfileras pana y qué sé yo. Eso es un problema de ella, en verdad. De madre y mujer, digo, de amigo. De amigo. Coño, Jiménez que está en cuarto, y la Piri también. Suelten esa mierda y pónganse para hacer su dinero como está pa pera. Búsquense su cuarto, hagan su controversia, pero que sea en cuarto. Hoy la Piri, hoy Jiménez, pa pera, Donati, y búsquense su cuarto. La vaina no está fácil. Pa pera, lo que tú estás produciendo de música, ¿te da para sustentar tu vida? Sí, porque yo te veo que tú andes en vehículo costoso, vives de fiesta en fiesta, mira la prenda que tiene también. ¿Te da eso? O sea, pan, cuando entra, ayuda, pero no, di que nada más puedo vivir de eso ahora mismo. ¿Y de qué tú te mantienes? De todo, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de las plataformas digitales, de los paris. Las promociones. Exacto, cosas así. Pero ya cuando se vaya, uno supone que los cheques estén llegando más grandes, ya uno va a ir bajando la otra cosa, ¿te entiendes? Y los hosts que tú los soltaste, también hay que buscar esa entrada por otro lado, porque tú me acabas de decir que tú no vas a hacer más hosts. Exacto. ¿Y por qué no lo subiste? Bueno, está haciéndolo paris, está bien, iba a poner un huevito ahí, pero sí tiene lógica. ¿Cuándo viene más música de papera? Heavy. Esta semana viene una con J1, para el canal de J1, y viene una, antes de ser el año, una mía solo. Oye, y para el canal de J1. Salió en esto de una colaboración, con Crazy Car, Razer, La Chippa, se llama Malo de Verdad Remy, con un tema que estaba metido en TikTok, le vamos a dar a la fuerza para que rompa. Digamos que ahora mismo, el tema tuyo que está con Crazy Car, que no tiene remix, heavy, tiene 3 millones, llega a 6 millones, tú te levantas el disco pasado mañana, 10 millones, hay que bregarle un remix. Una de las fichas es Donati. Yo le doy. ¿Tú lo metes? Yo le doy. ¿Seguro? No, es real. Ah, pues no, de verdad, no es personal lo de él. Es que lo mismo personal. No, papel está en su cuarto, está en su dinero. Donati. Yo estaba loco por hacer el remix. Ponte pa' esto, Donati, suelta el sentimiento. Escúchame, yo estaba loco por hacer el remix, a eso es. ¿Con él? Eso es, eso es, eso es, eso es. A ver tú ya como nos vemos con la condición. Chacho, él no bate en eso, ese disco de ella, tú sabes, él no bate en eso. ¿Qué tú le recomiendas ahora mismo? Ay. A los chamaquitos que están puestos pa' la música, pero están como en el dibaré o en la vaina, que no han logrado potencializar la imagen. No, 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 no se sabía, no se sabía de quién eran los discos. O sea, mucha gente lo conocía, obviamente, la cara, la cara. exacto, mucha gente tiene, coño, ¿y quién es ese? Suena duro. No trabajan su imagen, pero en el caso tuyo, ¿quién se conoce, Madonati o tú? La imagen. De imagen, ¿quién se conoce? No, están los números. Quieres hacer un contenido en la zona colonial, tú no sueltas los dos de un equipo. Me gusta. Ay, Dios mío. Mira, me gusta, está buena esa. La prueba del conde. No, nada más tiene que mandar una cámara, la mía y ya. Fulano, fulano. Y pone una frisada de él así. No, dos fotos, con dos fotos. Papera y fulano, papera y fulano. él está pegado, él está pegado. No, pero vamos a portar. No, pero la podemos hacer aquí en Instagram. Pues dale. ¿Quién se conoce más, Papera o Donati? A nivel de imagen. A nivel de imagen, ¿eh? Sí. No, ¿quién ha pegado Madico? Porque la gente se confunde. Es, ¿cuál imagen se conoce? No sé más o es más popular la imagen, la carátula. Papera o Donati. Comenten y voten ahí. Papera, gracias por compartir con nosotros. De verdad, te veo enfocado, te veo en lo tuyo. Te veo puesto para el dinero y puesto para el negocio. La música es difícil, tú la agarraste heavy. Lo más bacano es que tú tienes tu plataforma. Que tú tienes tu canal de YouTube ready, tienes tu TikTok, tienes toda tu vaina nítida. Yo entiendo que tú no te vas a desenfocar. No. ¿Tú sabes cuándo tú y Donati vas a grabar? ¿Cuándo? Bueno, yo espero que no sea en la baja. No. Yo espero que no sea en la baja y que no le pase como a la altita que cayó fulano, ahora sigo a grabar. Y nadie le prestención. No, que lo hagan ahora. No, porque no tiene que ser de covainas a tirarse. Él hace música y curarse. Mira, ese mismo de la canción tuya, se le pudo hacer otra versión con él y agarrar el molbo. O preparó un disco de cero, los dos juntos. Sí. Y metemos chupamela de modelo. ¡Normal! Que se bese con los dos y la baja. No, eso no, pero hay que ser creativo, pero hay que ser creativo. No te pongas tan creativo. Dime Raimi. Ahorita que esa mujer besa a este tipo y... Y de Raimi Paolo. Coño, de que es sádico, nivel sádico, de chula. Coño. Pero felicidades, Papera. Dale. La canción con J1 sale esta semana, dice Papera, en el canal de J1. No te me quedes frisaz. No te me quedes frisaz. ¿Le tienen bailecito y todo? Sí. Normal. Duro. Durísimo. No se muevan, mi gente. No.